Tengo mi conciencia tranquila, jamás he enviado un solo kilo de cocaína a Europa, ni he hecho ningún tipo de negociación con ningún europeo. Yo considero que el problema de la drogadicción, no solamente en Europa, sino en cualquier país del mundo, está relacionado con la educación y no con la represión. Es un asunto de educación y de disciplina, no es un problema de represión. Gracias.